Llegó la hora aquí en Somos Ecos, llegó la hora, la hora del Lobo, que es un espectáculo verdaderamente con cuestiones intrincadas, cuestiones enigmáticas y una voracidad subyacente que termina en una verdadera explosión, sobre todo de artes con actuaciones de primerísimo nivel y aquí tenemos a uno de los actores de esta obra, de este espectáculo, quien también dirige, Dani López, aquí con nosotros, lo dije bien, también está dirigiendo el espectáculo. No, sí, 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 buenísima, excelente. Así es, gracias por estar acá, Dani, sobre todo. Bueno, gracias por invitar, está buenísimo que difundan el teatro de acá, Rosario, así que está muy bueno. Sobre todo que es necesario porque es una cantera, una usina de talento que acapara y que trasciende las fronteras también y que no tiene nada que envidiarle a ninguna obra que venga de afuera. Contame un poco, Dani, de qué va toda esta aventura. Bueno, La Hora del Lobo es una adaptación libre de Quién le tema era Virginia Woolf. Es una obra del 50, creo, de Edward Alby. Y agarramos como base esa obra y, nada, es una adaptación bastante, bastante libre de un grupo que se formó hace poco acá en Rosario, que es la Compañía La Otra Barca, que pertenece al Centro Cultural La Otra Barca de acá de Rosario. Y, nada, somos todos actores y actrices de acá, de la ciudad. Un grupo independiente, una sala independiente, absolutamente independiente. Y, bueno, arrancamos con este proyecto hace un año. Lo estrenamos en mes de junio. Y ahí remándola y nos está yendo bastante bien. Así que el público está respondiendo. Que es lo que necesitamos también. Que haya versiones de, además de, por supuesto, la autogestión y el teatro de la ciudad de Rosario y muchas personas que se mantienen en movimiento, moviendo esa energía para que el arte esté plasmado, sobre todo lo que se necesita son esas versiones libres, versiones libres, tal cual, tomar lo que dejó el autor y readaptarlo. Y eso implica un reto muy importante. Contame cómo lo fuiste llevando. Sí, sí, sí. Porque hay que meterse con esa novela. Hay que meterse con quien le teme a Virginia Woolf. Hay que meterse con eso. Una vez un profesor de teatro me dijo, mira, hablando justamente con obras de Shakespeare, faltarle un poquito el respeto a esta obra, no hace falta que la tenga ahí como algo intocable. Entonces está bueno agarrar una obra de teatro y esta obra fue muy representada y todavía es muy representada en el mundo, tal cual está escrita, tal cual está pensada. Y digo bien, ¿cómo está pensada? Porque esta obra está pensada para el registro realista. Y nosotros decidimos como grupo meternos en otra estética, en otra poética, teniendo en cuenta de qué habla la obra, habla de personajes muy oscuros, de personajes que tienen mucha máscara para la vida diaria. Impostura. Sí, sí, sí. Están todo el tiempo en una... Estoy impostando, ¿no? Están en otra... Hasta que llega esta obra en la madrugada, a esta hora antes del alba, que es la hora del lobo, donde caen las defensas que tenemos en la vida social y empiezan a estar cada vez más al desnudo. Y ahí es donde se empiezan a ver la oscuridad de cada uno, las sombras. Entonces cuando en el texto, nosotros en el análisis del texto que hicimos, empezamos a ver tantas oscuridades, tantas máscaras, nos dimos cuenta que encajaba perfectamente dentro de la estética del expresionismo alemán. El expresionismo alemán, hay muy poco experimento en teatro, pero sí hay mucho en cine. En el cine se puede ver prácticamente en Ciudadano Ken, en Ciudadano Ken, en Nosferatus, en el laboratorio del doctor Calegari, se ve mucho esa estética, que se ven muchas sombras, zonas iluminadas, figuras que se distorsionan, la figura humana distorsionada, zonas bien oscuras, sombras... Bueno, entonces encajaba bien con este texto, que estos personajes están entre sombras, están entre zonas oscuras, donde muestran ciertas partes de su cuerpo iluminado y el resto o no, y tiene que ver con la personalidad de cada personaje, ¿no? Entonces dijimos, bueno, va por ahí, va por ahí. Entonces creo yo que es interesante ir a ver esta apuesta, más que nada a los estudiantes de teatro creo que les interesaría mucho ver algo que tenga que ver con esta poética, esta estética. Y los que no también, y que no se han entendido de teatro también, sobre todo por la provocación y por el atrevimiento, atreverse a meterse con estos autores, muchas veces se tiende a evangelizar, a poner en los cenáculos aristocráticos, no, ¿cómo te vas a meter así con Jehov, con la poética de Lorca, cómo te vas a meter? No, ellos ya dejaron lo suyo, ahora yo agarro y hago lo mío. Faltarle el respeto con una connotación positiva desde la creación absoluta para hacer algo superlativo y modificar, remozar esa obra, desmembrarla. Yo recuerdo que Omar Serra, que vos has trabajado con él, al igual que yo, nada menos que Omar Serra lo reivindica mucho a Arto cuando dice que al público hay que provocarlo, hay que provocar al espectador. ¿Cómo te llevas con esta idea, Dani? Totalmente, totalmente. Y de alguna manera que el público sea activo, esté ahí en una forma activa y esta obra invita a eso porque está todo el tiempo la apuesta que tiene, el público está como espiando dentro de la casa, al ser una sala que es muy intimista, es muy chica, está muy cerca de la función de la obra, de los actores y la apuesta, que bueno, no te voy a contar mucho, pero hay una escalera que es muy protagonista de la obra, la gente se siente que está espiando en la casa, como que está ahí. Estamos viendo un poco también acá en las pantallas, acá que están ilustrando un poco la nota, está haciendo, claro, bueno, la gente como que está ahí dentro de esa casa espiando. Incluso ayer. Claro, están ahí como espiando esta reunión de estas dos parejas que se encuentran en la madrugada y bueno, empiezan a pasar cosas cruzadas entre la pareja y entre el que tiene enfrente, ¿no? Entonces ahí eso, es que es como cuando vas a una fiesta y no sé si alguna vez te pasó que estás en una fiesta y hay una pareja que se empieza a pelear entre ellos y empieza a ver como una situación medio incómoda. Sí, 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 no sé, tratar de cambiar de tema, pero bueno, pasa eso. O entre amigos también, muchas veces pasa el día del amigo, como yo lo conocía, decimos el día del enemigo, al fin y al cabo. Se generan unas situaciones tensas de lucubraciones, de sacar trapos al sol, reflotan viejos rencones a sí mismo. Sí, que te lo habilita el alcohol parece, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el alcohol se afloja y empiezan a salir. La próxima agüita, chicos. Agüita mineral. Claro, eso, eso. Entonces están invitados, el público está invitado a esta reunión, a espiar esta reunión y ser parte de esta incomodidad colectiva ahí en esa casa que pasa de todo. Porque uno no sabe quién se va a cruzar con quién. Pero bueno, estoy contento, estoy contento y estoy orgulloso también del trabajo que hicieron mis compañeros, que tuvieron una entrega impresionante. ¿Nombramos a Ligenco? Sí, sí, Valentín Cipriani, Gabriela Gagnán y Marilina, ay, me olvidé el nombre de Marilina, el apellido de Marilina, Baroni, Baroni, ahí está, ahí está. Y bueno, y yo. Y Dani López, nada menos, en la dramaturgia, la dirección y por supuesto también la actuación. Ahí vamos a estar, vamos a llegar a tiempo a la hora del lobo. ¿Cuándo, Dani? Los viernes de agosto, restrenamos, estuvimos en junio, ahora retomamos en agosto. A las 21 horas, ahí en el Centro Cultural, la otra barca que está en San Lorenzo, 3484, a una cuadra de la terminal. O sea, te vas a ver la hora del lobo y después te podés ir a Córdoba, a viajar. Seguimos pasando y continuamos con la noche de viernes. Gracias por estar acá, Dani, un verdadero placer. No, gracias por invitar, está buenísimo lo que están haciendo. Gracias, gracias por invitar y por disfrutar. Muchísimas gracias a vos, a vos. La Hora del Lobo se presenta todos los viernes de agosto en la otra barca, como acaba de decir Dani López. Nos vamos a una brevísima pausa y en breve llegará nuestra hora, la de culminar con el programa. Pero primero una brevísima pausa, ya volvemos. ¡Gracias!